en el medio estarán bruno y moisés bruno perdón enzo ahora sí ahora si no era una contradicción con lo que dijo tenga antes del partido anterior pero comienza lindelov toca al lujo regresando a la banda la vuelta de starting toque de palmer la salida dado como lateral por la derecha en defensa están tizacitl y tiago silva de segundo sacaba el ex brayton cucureya enzo fernández y moisés caicedo el ex independiente lo ha hecho a ver cómo distribuye en soporte al pie de caicedo moisés para bat otra vez santori con movilidad el zurdo defiende moisés aprovecha hoy lo hay una buena presión del manchester tiza así caicedo y también para salir rápido el perfil de cucureya hace que tenga que usar un tiempo más no en el control y en el pase de seguridad o ir hacia adentro claro allí va colwil sterling sigue reclamando cayó bruno fernández tumbado por esa sociedad final si no lo podría haber empatado el chelsea ahora gana un poco de terreno y avanza el conjunto visitante mediante moisés caicedo viene para este costado quien espera mudre con todo mcdominay regresó enzo moisés que no tiene buen control bruno para joylund joylund palmas rojas para él y salida para moisés caicedo la pretende y la juega ya y no puede con garnacho se recupera el ex brayton y getafe pase rápido para joylund la pretende garnacho a joylund lo tocó moisés tiro libre disas y caicedo enzo allí está caicedo el juego es cerquita moisés cerquita moisés el tanto en el medio campo de poch juega el ecuatoriano ya se aproxima y juega moisés caicedo lo vigilaba joylund la tensa que salió bien colwil ocho de tiempo agregado marcelo delante o más atrás para achicar los ángulos de remate te cambian la vida y está caicedo pero eso lo hace fifa para evitar la disputa cuando un club no te quiere ceder toca sterling cucu tocado también resto se la dio a sterling marcaba reguilón le rebotaba caicedo llegó james ese ahí va te viste el capitán del chelsea jugó para acá united sí señor aún cuando jugaba para el city no garnacho y palmer regresa a bruno llega caicedo de moisés para abriendo a james amortiguó con el pecho se la pasó a caicedo corre bruno va con garnacho ya palmer se le puso cerca fernández garnacho y caicedo tapó moisés el escocés mac tomina y el autor del gol del united bien por caicedo palmer para modric el que rechaza en defensa es joylund la sacó el danés va cubriendo cancha caicedo caicedo se la pasa en so en so otra vez para caicedo el chelsea garnacho para lucio buen anticipo de moisés caicedo defiende bruno sale moisés de ahí a ver y cómo sale salió bien con exactamente verdad y permitieron el pase y un manche de una decisión tiago silva caicedo reguilón lucha joylund carrocería de joylund para quedarse con la pelota forcejeo de caicedo gana moisés con un poco de oficio pero antes la falta que vio cabana claro que sí tiro libre entonces para el banchester united se ha trabado y va reguilón por abajo el rechazo de caicedo luchando la joylund tiago silva corporal ahí va garnacho garnacho marca caicedo para poder ser más peligroso palmer buena salida con moisés caicedo a la espalda de magua la zurda de antonio al medio que hizo una cortesía con caicedo palmer no puede reguilón marcado por moisés duelo sudamericano no el trafor centro de garnacho ganancia de caicedo el niño muy bien ese es sterling sterling para caicedo caicedo apunta no hay remate james apunta de garnacho el pase de bruno a la subida de reguilón mete moisés corner garnacho se sigue lamentando tiro de esquina y equilibrando la mitad de la cancha porque mac domina y se va la jugó caicedo la paso sterling otra vez moisés dobroya preparado entonces enzo para moisés la quiere palmer la tiene tiempo allí va la baja ya y se complicó el chelsea ganó garnacho bueno se molestó con bruno eso continúa dar nacho se resigna en eso pero no se resigna caicedo el taco le rebota garnacho más afuera me parece que le gusta más por izquierda o se siente más cómodo y más por bruno caicedo para que corra james y por el medio vanico jackson y también palmer y zazzi 88 marca el reloj corre caicedo caicedo va a jugar para quién para broya no viene para este lado con riz en el césped del trafor con palmer en balón liso para caicedo se impuso el francés y así con caicedo 4 de tiempo agregado por cabana con rachford otra vez reguilón caicedo mete mac domina y mete marcus lucha caicedo llega reguilón aparece en rabat la cuida el marroquí atrás está lucio caicedo va a dar uno más el pase para caicedo devolución para eso en sólo tiene por el medio a caicedo y caicedo va a jugar con dice así el centro es de james se quedó corto sacó bruno y se terminó se terminó esta historia con el principal protagonista así